Lógicamente, la presidenta ha asistido a la reunión de este Consejo de Gobierno, como es habitual. No hay nada extraordinario. La presidenta ya ha dicho en reiteradas ocasiones que su compromiso es Andalucía. Y no hemos hablado nada más que de lo que tocaba hoy, que era el orden del día, que se veía en el Consejo de Gobierno. Usted sabe que este Gobierno es un Gobierno de coalición. Y eso es una pregunta que correspondería más al ámbito partidario, al ámbito del Consejo de Andalucía. En cualquier caso, yo les reitero lo que ha dicho la presidenta. Su compromiso es con Andalucía. Y lleva solamente ocho meses como presidenta de la Junta.